Y al departamento de Arauca han llegado un promedio de 30.000 personas de nacionalidad venezolana. Algunos se quedan en la capital de Arauca y otros siguen a los diferentes municipios del departamento. Al departamento de Arauca han ingresado más de 20.000 personas de nacionalidad venezolana, buscando un mejor futuro para sus familias. Los ciudadanos se han desplazado hacia los otros municipios del departamento. De acuerdo al registro administrativo de migrantes venezolanos que se llevó a cabo el año anterior, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se conoce una estadística de 26.000 venezolanos que están distribuidos en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Sin embargo, a esta fecha ya la estadística ha subido a más de 30.000 venezolanos que han seguido ingresando a nuestro territorio y algunos permanecen en el municipio de Arauca, que es el mayor receptor, otros se van a municipios como Tame, Saravena, Arauquita, y otros se van hacia el interior del país a través de las vías que comunican a Arauca con el departamento de Casanare. Sin embargo, este ingreso indiscriminado de migrantes al departamento ha venido generando una serie de dificultades tanto en temas de seguridad como en temas de economía para el departamento. Según el secretario de gobierno departamental, la mayoría de venezolanos se quedan en la capital araucana y los demás continúan hacia otros municipios. Hay una gran mayoría que se quedan en el departamento de Arauca. Otros, no tenemos estadísticas al respecto, pero sí sabemos que hay otros que salen hacia el interior del país. Los vemos por las diferentes vías del departamento caminando en grupos de 5 hasta 10 personas que marchan hacia los otros municipios y hacia el departamento de Casanare y por ahí siguen hacia el interior del país. Pero sí la gran mayoría se queda en el departamento. El funcionario manifestó que con la llegada de venezolanos a Arauca se ha incrementado la venta informal. Sí, tenemos un problema con la informalidad que se ha generado a raíz del ingreso de los migrantes venezolanos. Esta informalidad ha llevado a que la mano de obra araucana o de los colombianos que viven en el departamento de Arauca prácticamente haya sido desplazada y como consecuencia se han incrementado los diferentes delitos en el departamento. El gran problema es que a los ciudadanos venezolanos le pueden cancelar menos del salario mínimo que a un colombiano. Obviamente que ellos están acostumbrados, de acuerdo al cambio, a vivir con mucho menos. Entonces prácticamente un salario diario mínimo de Arauca o de Colombia para ellos representa mucho. Entonces fácilmente los jornales de ellos los pueden bajar en un 30-40% con relación a lo que cobra un nacional. Diariamente se observan en las calles de la capital araucana una gran cantidad de personas venezolanas realizando el trabajo informal. ¡Gracias! ¡Gracias!